Hoy hablamos del pensador de Rodin. ¿En qué está pensando exactamente? La escultura del pensador representa a Dante, el autor de la Divina Comedia. La idea era hacer un conjunto de esculturas formando la puerta del infierno. Dante está pensando en cómo llegamos al infierno o cómo nos libramos de él. En la Divina Comedia hay referencias a toda la cultura de la época. Hoy no entenderíamos la mitad de estas referencias. Pero la idea de infierno que tenemos tiene su origen precisamente en la obra de Dante, apoyado después por diferentes pintores. El diablo rojo con cuernos, el fuego eterno, las torturas... En realidad, en la Divina Comedia hay una zona del infierno que es así. Pero hay otra, por ejemplo, en el que los condenados están hundidos en agua helada justo hasta la altura de los ojos, esperando el ataque del monstruo. Pero la imagen que ha perdurado es la del fuego. ¿Pero por qué vamos al infierno? Por nuestros pecados. Hoy quería comparar pecados y necesidades humanas a ver si encuentro sentido a todo esto. Que quede claro que los pecados de cada uno no me interesan lo más mínimo. ¿Y quién esté libre? La pirámide de Maslow explica las necesidades humanas y las clasifica por categorías. Hay necesidades básicas, como comer. Cuando éstas se cumplen, nos empezamos a preocupar por niveles superiores de necesidad, como el respeto. En el nivel más básico tenemos las necesidades fisiológicas, como el comer, el sexo, el descanso, que podemos relacionar con sus excesos. Gula, lujuria, pereza... La ira yo la colocaría como multinivel. Surge cuando no puedes asegurar estas necesidades. Aparece la frustración. En el nivel de seguridad pondría el tener recursos, que en el extremo se convertiría en avaricia. En niveles superiores tenemos afiliación y reconocimiento. Cuando hay reconocimiento podemos llegar a la soberbia. Cuando el reconocimiento es al vecino, aparece la envidia. ¿Cómo pasamos de una necesidad a un exceso? Si tengo necesidad de comer, ¿cómo? Si tengo miedo a no poder comer, siento esta falta, este vacío. Aparece una angustia, ansiedad. Entonces, ¿cómo de más? Aparece la gula. Y están relacionadas las necesidades y excesos de diferentes categorías y niveles. Por ejemplo, si hay una falta de afecto, lo puedo cubrir con un exceso de alimentación, gula, o de confianza, soberbia. Estos excesos son lo que llamaban los pecados. No pretendo hacer una lectura religiosa de esto, pero sí me gustaría entender mis faltas y mis excesos para conseguir tener una vida sana y equilibrada. Cada cual que haga con sus faltas y excesos lo que le dé la gana. Y este es, dice Maslow, el camino a la autorrealización. En la sociedad en que vivimos, Europa siglo XXI, parece que las necesidades básicas están, de alguna manera, cubiertas. Entonces, intentamos cubrir necesidades de un nivel superior. Todo esto, os lo cuento desde un canal de YouTube. Tengo mis redes sociales, donde pongo mis fotos de las vacaciones, de mis abdominales. Los datos de usuarios de Instagram o TikTok o Twitch siguen escalando. La necesidad de reconocimiento es cada vez más alta en una sociedad cada vez más globalizada. También hay una necesidad de trascender nuestro tiempo. Antes se decía que para tener una vida plena había que plantar un hijo, tener un árbol, escribir un libro. Las tres son acciones para perdurar más allá de nuestra propia muerte. Pero no queda sitio para árboles. Cada vez tenemos menos hijos y nuestra atención no dura lo que dura un libro. Así que aquí estamos, buscando nuestro minuto de reconocimiento en Internet. No te pases, que ya sabes dónde acaba.